Hola a todos del canal a no olvide suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video para recibir las últimas noticias sobre las series de televisión turcas. Elsan Sangu, tengo una vida introvertida la actriz Elsan Sangu hizo declaraciones sinceras sobre su vida, afirmando que ama mucho la vida hogareña, Sangu dijo, tengo una vida introvertida, pocos amigos y tres niños pequeños, mis perros, Windu, Padme y Yoda, respecto al proceso de la pandemia, Sangu dijo, he aceptado la situación y evito la sensación de pánico en la medida de lo posible, trato de mantenerme en un punto muy tranquilo y razonable, tengo una vida dentro. La actriz de 35 años, que tiene cerca de 8 millones de seguidores en las redes sociales, dijo sobre sí misma, tengo una vida muy introvertida, pocos amigos y tres niños pequeños, mis perros Windu, Padme y Yoda, amo la vida hogareña y no necesito pasar mucho tiempo afuera, dijo. Cuando se le preguntó si era sincera, Elsan Sangu dijo que le da importancia a la libertad de expresión y dijo, la libertad de expresión es un tema muy importante para mí, expreso claramente mis pensamientos tanto en mi vida privada como en mi vida empresarial, no me gusta torcer las palabras y defraudarlos. Tampoco me molesta tener una reacción por eso, porque tal vez he dicho cosas claramente que la persona evita escuchar. No olvide suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro video para estar informado sobre nuestros nuevos videos. Adiós.